¿Se puede anular una transacción de Cash App? No, no puede cancelar una transacción de Cash App. Como todos los bancos, Cash App no permite cancelar transacciones. Del mismo modo que Bank of America, Chasse y Wells Fargo no permiten cancelar las transacciones contabilizadas. No existe tal opción. Puedes transferir dinero de vuelta, pero no hay forma de cancelar una transacción de Cash App. Incluso si impugnas una transacción, obtienes un reembolso, que es una transacción separada.